listo? Sí, listo. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a vamos a iniciar este permítame tantito bueno pues muy buenas tardes a todos les doy la más cordial bienvenida a esta conferencia que en este hecho es la séptima conferencia del evento de energía nuclear en México treinta años de operación de la central Laguna Verde esta es la séptima conferencia magistral dentro de este ciclo de diez conferencias y un curso corto que el cual se dictará en diciembre de este año. Bien, en esta ocasión es un gusto eh presentarles a ustedes a un a un gran amigo al doctor Edmundo del Valle Gallegos el doctor Edmundo del Valle Gallegos que él es egresado de la Escuela Superior Física y Matemáticas y en donde también estudió la maestría en ciencias en ingeniería nuclear. Eh bueno pues ahora el doctor Edmundo del Valle Gallegos nos va a hablar sobre un tema que yo creo que a muchos de los que estamos aquí presentes nos interesa hablar sobre la formación de recursos humanos en las escuelas superfísica y matemáticas y la participación que han tenido eh nuestros egresados en en las actividades de la central Laguna Verde. Entonces eh pues la verdad es un gusto Edmundo recibirte eh te agradecemos pues que nos des esta conferencia creo que va a ser muy interesante y creo que este todo es conocido digamos la calidad de los egresados de la maestría en ciencias en ingeniería nuclear de la escuela. Así es que si no es preámbulo eh te cedo la palabra para eh pues para el público asistente. Por favor Edmundo y muchísimas gracias por haber este participado por haber aceptado participar en este evento de que 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 conmemora el sesenta aniversario de la escuela y que se organiza dentro de la cátedra patrimoniales Eugenio Méndez Ducur. Adelante Edmundo, bienvenido y muchas gracias. Bueno, agradezco la presentación que has hecho a mi persona, este doctor Tufiño, director de nuestra escuela superior de física y matemáticas, donde como bien lo han escuchado, pues me he formado yo como muchos seguramente de los que me están viendo y oyendo en estos momentos, a quienes también agradezco eh que estén atentos a esta conferencia. Como comentaba hace unos momentos con el doctor Tufiño, es difícil tratar de resumir sesenta años eh de el área de ingeniería nuclear de de nuestra escuela en tan solo eh una hora. Así que procuraré eh ser un poco más eh enfático en aquellas áreas en las que yo me he visto más involucrado y por supuesto que tienen que ver con la formación de recursos humanos en esta importantísima área de la ingeniería y por supuesto en la forma que han participado en la central Laguna Verde y el como eh lo hemos hecho. Bien, eh sin más eh preámbulos permítanme eh si me permite este ratón avanzar. Aquí está. Eh he querido iniciar la presentación de este día con un par de imágenes que tienen que ver con Enrico Fermi, quien como muchos de ustedes eh sabrán eh es prácticamente eh uno de los principales eh desarrolladores de la ingeniería nuclear eh quien recibiera el premio Nobel en el mil novecientos treinta y ocho, premio Nobel de física y que naciera en mil novecientos uno y partiera en mil novecientos cincuenta y cuatro. Eh incluso eso me recuerda un poco que en sus inicios de tener computadoras en la escuela habíamos tenido una especie de cuenta que le habíamos llamado Fermi que con el tiempo desapareció. Eh otro eh detalle importante por recordar es que prácticamente el programa de átomos eh para la paz que vamos a decirlo así iniciara el presidente en aquel entonces eh Dwight Eisenhower eh permitió muchas de las cosas eh de las que estamos teniendo o hemos sido testigos hoy en día hasta hoy en día en cuanto desarrollo de la parte nuclear en sus inicios fundamentalmente. Bien, entonces la manera de introducción permítanme decirles que la primera reacción de fisión nuclear controlada autosostenida está a punto de cumplir eh sus setenta y nueve años perdón sus setenta y nueve años cumple sus setenta y nueve años en este año fue allá por el mil novecientos cuarenta y dos y no me traiciona la la memoria eh así que el próximo año estaremos de de celebración con sus ochenta años el programa átomos para la paz que ya mencioné está cumpliendo en este año sus sesenta y ocho años eh de vida desde que se formó eh otro dato importante es que la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias eh la CNSNS cumple sus cuarenta y dos años eh el ININ o Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares eh cumple también sus cuarenta y dos años y si aún eh estuviera presente la Comisión Nacional de Energía Nuclear pues esta estaría cumpliendo sesenta y seis años quiero agregar que la central Laguna Verde la unidad uno eh está cumpliendo prácticamente treinta y un años de operación y la unidad dos eh lleva veintiséis años de operación y si el departamento de ingeniería nuclear de nuestra escuela la escuela superior de física matemáticas del Instituto Politécnico Nacional aún estuviera en funciones estaría cumpliendo al igual que nuestra escuela sus sesenta años de vida sin embargo como estaré mencionando y describiendo más adelante eh esto eh no llegó a correr así es me refiero al último punto por las razones que estaré también eh mencionando eh en cuanto a generación de núcleo electricidad en México pues como ya lo mencioné existen dos eh centrales núcleo eléctricas eh se dice de Laguna Verde son dos ellas las que son del tipo BWR o reactores nucleares de agua hirviente o de agua en ebullición que generan aproximadamente cuatro por ciento de la energía total producida en nuestro país que por supuesto es una un área sí bastante especializada que de igual manera requiere eh recursos humanos altamente especializados si nos vamos o nos abocamos únicamente a la parte de ingeniería nuclear pues por supuesto que requeriremos eh físicos ingenieros eh de reactores eh especializados en seguridad radiológica y bueno muchos de estos que ya se han formado se han empezado a retirarse es decir que muchos de ellos han cumplido ya sus etapas de jubilación otros han pasado a mejor vida y bueno las necesidades de producción de electricidad eh seguirán creciendo en la medida que la población eh demanden mayores necesidades por lo cual será necesario contar con una nueva generación de especialistas que reemplacen a las generaciones salientes aunque a la fecha no existe hasta donde yo sé un plan de expansión de la generación nacional de electricidad por medios nucleares que contemple la construcción de nuevas centrales de este tipo en nuestro país tan solo la extensión de vida de las dos unidades eh requerirá la participación de especialistas en diferentes áreas de la ingeniería entre ellas por supuesto está la ingeniería nuclear bien eh antes de entrar en materia y justamente en nuestro posgrado permítanme mencionar que no solamente nuestro ofrece este tipo de estudios están otros eh que está la facultad de química de la UNAM que empezó en mil novecientos sesenta y siete eh desconozco cuál ha sido su 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 final eh pero sé que en la facultad de ingeniería de la UNAM también se ofrece eh una maestría yo y un doctorado en energía y eh el el grupo abocado a la parte nuclear le conozco bien y sé que eh están haciendo una excelente labor ahí en la facultad de ingeniería de 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 la UNAM también existe otra área en la división de ciencias gráficas e ingeniería de la universidad autónoma metropolitana me refiero particularmente a la unidad de Iztapalapa está también el centro regional de estudios nucleares de la universidad autónoma de Zacatecas eh mejor conocido como el CREM de la UAS está también la facultad de ciencias de la universidad autónoma del estado de México donde en ella eh eh muchos o voy a quitar la palabra mucho suena muy subjetivo eh eh varias eh eh trabajadores de la del Instituto Nacional de Investigación Nuclear es lograr no tener un grado ya sea en la maestría en ciencias o en el doctorado en ciencias en 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 ciencias nucleares y finalmente y me parece que la más reciente eh la que lo que ofrece la facultad de ingeniería mecánica y eléctrica de la Universidad Veracruzana en el campus Jalapa bien eh en cuanto al programa de posgrado de el departamento de ingeniería nuclear de de la de la escuela eh este eh se formó allá por mil novecientos sesenta y uno eh quisiera hacer más específico el programa de maestría es el que se inició en el año sesenta y uno sí aunque eh posteriormente como veremos una pequeña nota que descubrí el día de hoy eh no fue sino posteriormente que se formó el departamento de ingeniería nuclear eh los dos objetivos fundamentales eh eran eh como lo menciona lo cita la 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 diapositiva formar los recursos humanos que se requirieran en el área de reactores nucleares tanto de investigación como de potencia para satisfacer por supuesto las necesidades de la industria nuclear en México eh las que aparecerían eh curiosamente mucho después de que se formase este este posgrado pero también y esto me parece muy interesante me parece que fue algo muy visionar visionario desde el principio el formar personal altamente calificado en las ramas donde se empleen equipos que involucren la radiación y los radiosótocos como qué cosa pues lo que tiene que ver con la medicina nuclear la agricultura y la industria eh este segundo punto eh me lleva a señalar que con el tiempo con el correo de los años y yo diría que aproximadamente hace unos eh quince años sino que un poco menos eh este segundo punto tiene que ver con el área de física médica que también o del que también dispone la este posgrado eh y que ha tenido una enorme demanda y que está teniendo bastante éxito. pues bien eh sin pretender que estos sean eh números eh rígidos dado que no he tenido oportunidad de poder actualizarlos eh debido a que no tengo la movilidad y la información a la mano eh quizás me quede con eh una estimación que hiciera en aquel tiempo el jefe del departamento de ingeniería nuclear el profesor eh Francisco Sepúlveda Martínez quien llevaba muy muy a la al día eh la cantidad de egresados que teníamos y a qué instituciones se iban eh incorporando entonces hasta esas fechas eh había el 60 por ciento egresados había el eh eh identificado que estaban en tres instituciones principales la primera que era la donde estaban en el mayor número era la Comisión Nacional de Seguridad Nuclearia y Salvaguardias la segunda el Instituto Nacional de Investigación de Nucleares y la tercera la Comisión Federal de Electricidad. Bien eh esa es la nota que quiero eh mencionarles eh se trata de el maestro en ciencias Roberto Mendiola Gómez Caballero en paz descanse quien fungió como director de nuestra escuela ya por sesenta y cuatro a setenta y uno y de acuerdo a esta nota eh bajo su mandato eh se crearon los departamentos de ingeniería nuclear y de ciencia de materiales. También se crearon las maestrías en matemáticas y en ciencia de materiales. Además eh señala también esta nota, sí, que eh se organizó en bajo su gestión el concurso anual nacional de física y matemáticas para alumnos de secundaria y vocacional que se realizó en tres ocasiones consecutivas y tuvo un gran impacto y acogida entre los estudiantes. Y también eh finalmente menciona que el departamento de ingeniería nuclear de nuestra escuela participó en la olimpiada cultural de mil novecientos sesenta y ocho en la que montó una exposición sobre la aplicación de la energía nuclear para el bienestar de la humanidad. Y bien eh quería comentarles esto porque también el maestro en ciencias Roberto Mendola Gómez Caballero eh fue uno de los profesores de el departamento de ingeniería nuclear eh y eh y a quien tuve el el honor de conocer en persona y que siempre eh fue una persona bastante abierta dispuesta siempre al diálogo y a extender su apoyo a nuestros intereses. Bien, si lo hacemos un poco más desmenuzado, podemos decir que los recursos humanos de el Politécnico o que genera el Politécnico en materia de ingeniería nuclear están prácticamente localizados en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares con un veintitrés por ciento en la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salva Guardias con un dieciocho por ciento. También hay, por qué no, en la iniciativa privada eh en nuestro propio instituto también se encuentran eh egresados en otras instituciones educativas por supuesto en la Comisión Federal de Electricidad, en el Instituto de Investigaciones Eléctricas que era así como se llamaba antes el que ahora se conoce como el Instituto Nacional de eh me parece que de energías limpias y también había gente en el extranjero y fundamentalmente en el Organismo Internacional de Energía Atómica. Bien, eh con el tiempo, con el correr de los años, eh y dado que poco a poco, poco había un menor número de estudiantes que solicitaban a a nuestro ingresar a nuestro posgrado, perdón, este departamento empezó a ofrecer en el setenta y nueve la opción en ingeniería nuclear dentro de la licenciatura en física y matemáticas. Esto, ¿con qué finalidad? Pues tener eh preparar estudiantes con un conocimiento más amplio que el que se ofrecía a estudiantes involucrados solamente en física en la escuela superior de física y matemáticas. Tener estudiantes mejor preparados para los estudios de posgrado que se ofrecían en la maestría y bueno, esta acción eh fue útil para motivar a los estudiantes para que estos involucraran más en el posgrado en ingeniería nuclear que en otros como el de física y o matemáticas que se ofrecen en la escuela y algo que venía ocurriendo. Eh aquí eh de nueva cuenta si pensamos en los datos que tuviera el profesor Sepúlveda eh para la maestría en ciencias en ingeniería nuclear eh había egresados ciento veinticinco en aquel tiempo y con cuarenta con grado de maestría. Hoy prácticamente estas cantidades desde mi punto de vista prácticamente se han duplicado. Para la opción en ingeniería nuclear me refiero a la parte de la licenciatura en esa opción eh había egresado setenta y tres y titulados treinta. Estoy prácticamente seguro que estos eh números también se han duplicado a si los extrapolamos a estos años. Bien eh quiero mencionar algo que que a mí en lo personal eh me pareció que fue algo que me motivó a seguir adelante a y se trata de un proyecto que fue bastante motivador que llevó por nombre desarrollo de un sistema de optimización de recargas para la administración de combustible nuclear que apoyase el CONACYT el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología allá en los años dos mil uno a dos mil tres. En este proyecto participó eh el ININ participó por supuesto el Politécnico y la UNAM y tuvimos eh como resultado cinco estudiantes tres de ellos de maestría y dos de ellos de doctorado hubo varias publicaciones y participación en congresos. Esto fue eh para mí algo muy muy motivante eh y me permitió darme cuenta de diversas cosas que tienen que ver precisamente con el uno con el apoyo de instituciones como la el CONACYT, la colaboración con instituciones como el ININ y la UNAM y el estar interactuando con gente que aún prácticamente sin sin estar en el área nuclear eh vino a abrir un camino de investigación bastante interesante que tiene que ver precisamente con lo que se conoce como optimización eh combinatoria en este caso aplicado a lo que es las recargas para la administración de combustible nuclear. Eh bien eh quiero mencionar que la energía nuclear eh de fisión prácticamente en México no pues no parte de cero. Como ya lo mencioné eh nuestro país cuenta con dos reactores eh nucleares en la central nuclear de Laguna Verde. Uno de ellos entró en operación en el en mil novecientos noventa mientras que el segundo eh entró en operación prácticamente cinco años después. Por eso que estamos aquí reunidos para esta celebración también de los treinta años de operación de la central nuclear de Laguna Verde y cuando se dice esto en realidad estamos haciendo mención a la unidad número uno, es decir, aquella que se que inició operaciones en el noventa del siglo pasado. Entonces, eh creo que ha sido importante la participación no solamente de nuestro Instituto Politécnico Nacional a través de la escuela en la formación de recursos humanos, pero también es importante, sí, que dada esta esta eh central nucleoeléctrica, pues se ha estructurado un organismo regulador como es la Comisión Nacional de Seguridad Nuclea de Salvaguardias y esto a su vez ha ha llevado a al desarrollo de proyectos de investigación y tecnológicos en el ININ como en el INEL y también en nuestras universidades o institutos como la UNAM, como el Politécnico, la 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 Universidad Autónoma de Zacatecas, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Veracruzana y la Universidad Autónoma Metropolitana. Y bien, pues realmente eh hay de dónde poder tomar egresados para el caso en que se definiera un plan de desarrollo nuclear en el país y estará por verse todavía qué es lo que lleguen a decidir las las autoridades eh que tienen a su cargo este tipo de de decisiones. En el Politécnico eh como lo estuve mencionando en el sesenta y uno eh nace prácticamente el Departamento de Ingeniería Nuclear. Pero después de cuarenta y cinco años de una labor continua, sí, tanto la maestría en ciencias nucleares, perdón, la maestría en ciencias en ingeniería nuclear, como el Departamento de Ingeniería Nuclear, fueron desaparecidos oficialmente a fines del dos mil ocho, principios del dos mil nueve, por decisión de autoridades de la Escuela Superior de Física y Matemáticas como del propio instituto. Eso pues seguramente ha de haber sido una decisión difícil de tomar. Eh después de los años uno eh aclara en su mente eh por qué ocurrieron estas cosas y finalmente termina aceptándolo y adaptarse a las nuevas circunstancias. ¿Qué fue lo que sucedió eh justamente después? Bueno eh empezó a a gestarse la formación de un posgrado unificado en ciencias físico-matemáticas. Ese fue el plan un por un programa eh unificado en nuestra escuela que incluyese diversas líneas de investigación como lo eran eh física, matemáticas e ingeniería nuclear, entre otras más. La creación de este, me refiero a este posgrado, fue finalmente aprobada en el Instituto Politécnico Nacional e inmediatamente sometida a su solicitud para que formara parte del padrón nacional de posgrados de calidad del CONACYT. ¿Sí? Bien, pues la solicitud como ya lo mencioné fue aprobada y la sección de estudios de posgrado e investigación de la escuela empezó a ofrecer dicho posgrado formalmente tanto en la maestría que ahora se conoce como maestría en ciencias físico-matemáticas y el doctorado en ciencias físico-matemáticas dentro de nuestra escuela. Pues bien, eh, como seguramente lo deducen, eh, actualmente, eh, la línea de investigación nuclear está cubierta, ¿Sí? Con el mismo profesorado que tenía la maestría en ciencias en ingeniería nuclear, complementado ahora con algunos investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares que imparten cursos gracias a un convenio signado entre autoridades de nuestro instituto, así como de LININ. Eh, el beneficio directo para los estudiantes de tiempo completo, eh, fue realmente el poder contar con una beca de CONACYT, eh, una vez que se cumple, que cumplieran los requisitos establecidos y la obligación de concluir sus estudios en cinco semestres. Otra, otro beneficio directo podría ser el reequipamiento, si como se lo pensó, como se pensó en sus inicios, aunque es algo que realmente no ha, eh, tomado, no se ha, no, no, no se ha dado. Y finalmente, quiero mencionar que ahora dentro de este posgrado está la posibilidad de que alguien, me refiero a un estudiante interesado, eh, pueda, eh, llevar no solamente cursos de la maestría en ciencias físico-matemáticas, en lo que ahora se conoce como línea de generación y aplicación del conocimiento en ingeniería nuclear, sino también en el doctorado, o sea, en el doctorado en ciencias físico-matemáticas también se ofrecen cursos para, eh, llegar a obtener el doctorado en esta línea de investigación, y esto ocurre desde el 2009. Desde entonces, pues hemos tenido realmente, eh, varios estudiantes interesados que han venido desarrollando sus tesis doctorales en este último caso, eh, y está teniendo éxito, y seguiremos, eh, teniendo, eh, un éxito aún mayor, eh, por las razones que daré más adelante. Eh, ¿cuál es el programa, sí, que está considerado de este posgrado unificado? Bueno, este posgrado unificado, o maestría en ciencias físico-matemáticas, y yo me refiero en general, aunque aquí menciona solamente estructura del plan de estudios del área de ingeniería nuclear. Prácticamente cualquiera de los, de las maestrías, por así llamarlas, en las diferentes líneas de generación y aplicación de conocimiento, eh, los estudiantes deben de cubrir, eh, tres seminarios departamentales y prácticamente ocho materias optativas y lo que sería el trabajo de tesis. Aunque oficialmente, eh, no se van a, a inscribir o no se inscriben en cursos cuyo nombre sea optativa 1, optativa 2, optativa 3, etcétera, realmente cada uno de ellos, conforme a un comité o un comité de ingreso, escogen asignaturas relacionadas con su tema de investigación a desarrollar, que pueden ser desde administración de combustible nuclear, computadoras en ingeniería nuclear, confiabilidad y análisis de riesgo, dosimetría de la radiación, economía nuclear, y señalaré unas cuantas también del área de física médica, como es el caso de física radiológica y dosimetría clínica. Eh, también vienen los cursos típicos de física reactores nucleares 1 y 2, flujo en dos fases, ingeniería de reactores nucleares, interacción de radiación con la materia, laboratorio de instrumentación de mediciones nucleares, donde los estudiantes ponen en práctica esos primeros conocimientos en este tema, pero también está en un laboratorio, que es el laboratorio de reactor nuclear, donde es un reactor, donde ya se ponen en práctica los conocimientos que reciben los estudiantes en materias como la física de reactores nucleares 1 y 2. Está medicina nuclear, planeación dosimétrica en radioterapia, que también tiene que ver con la parte de física médica, y una materia o asignatura que tiene que ver con temas selectos en ingeniería nuclear. Bien, esto, además de otras más asignaturas que con el correr de los años se han venido incorporando. Bien, ¿cómo se fue dando, vamos a decirlo así, la conexión con la central Laguna Verde? Bien, para, ¿qué les puedo decir? Esta es una invitación a que escucharan pláticas, conferencias de estudiantes en el seminario departamental de aquellos tiempos. Estamos hablando aquí del primer semestre 2003-2004, y aquí están los diferentes estudiantes que había en aquel tiempo, estudiantes que ahora forman parte de instituciones como Diego Martín Bautista Arteaga, me parece que está en la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. César Adrián Mújica Rodríguez, también en la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. Roberto Ortega Jiménez, hasta donde recuerdo, seguía ahí. Dulce María Mejía Sánchez, que también estuvo en la Comisión Nacional. Anita Porras García, que me parece que está dedicada al sector privado. Ana Lidia Carreño Guadilla. Me parece que está en la Comisión de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. Verónica Godínez, también. Karina Martínez Fuentes, también. Y finalmente, Cuauhti Hernández Torres, igual, en la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, hasta donde yo recuerdo. Bien, pues, pensando en esto y tratando de darles una visión más amplia que la que nosotros podríamos ofrecer a nuestros estudiantes, establecimos contacto con el ingeniero Rafael Fernández de la Garza, allá por agosto de 2004, como lo señala este oficio, pidiéndole que permitiese a estos tres ingenieros, el ingeniero Joel Méndez Méndez, el maestro en ciencias Gabriel Cayero Chichelán y el físico Ismael Padilla Cervantes, que nos dieran las pláticas que están ahí señaladas, a lo cual él accedió gustosamente. Y quiero, pues, agradecer al ingeniero Rafael Fernández de la Garza esta ayuda, este apoyo que nos diera y que se repitió, como lo veremos más adelante. Y también al físico Ismael Padilla Cervantes, porque fue prácticamente a través de él que logramos establecer un contacto con el ingeniero Rafael Fernández de la Garza y que posteriormente prácticamente se convirtió en un brazo comunicante con el área de Laguna Verde. Entonces, aquí me he permitido señalar o remarcar las tres pláticas a las que hice referencia en la diapositiva anterior. Y está en primer lugar la de cuartos de control de la central Laguna Verde y el jefe de turno, y la ofreció el ingeniero Joel Méndez Méndez. Después, en el 22 de septiembre del mismo año, análisis de partes sueltas en un factor de Laguna Verde, conferencia ofrecida por el maestro en ciencias Gabriel Cayero Michelán. Y dentro de este programa estuvo también, para el 6 de octubre, protección radiológica en una parada de recarga, monitores de radiación de proceso, impartida por el físico Ismael Padilla Cervantes. Además de invitarles a ellos, también participaron en esta ocasión investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, como pueden ustedes darse cuenta, algunos de ellos egresados de nuestra escuela y otros que estaban haciendo sus tesis, como por ejemplo, si nos referimos al caso del 17 de noviembre, uno de mis estudiantes está presentando su conferencia y también la del 8 de diciembre, otro más de mis estudiantes ofreciendo la conferencia Solución de la ecuación de transporte de neutrones en geometría hexagonal para diferentes condiciones de frontera. Bien, pues como les decía, pues el apoyo de la Central Laguna Verde vino de nueva cuenta y en este caso, en el primer semestre de 2005-2006, no fue posible, dado que no siempre es factible contar con el apoyo por las necesidades que tienen de cubrir turnos, de participar en recargas de combustible, etcétera. Pero bien, en la que sigue, aquí podemos ver cómo se incrementó a seis pláticas ofrecidas por el ingeniero Agustín Lozano Láez, nuevamente por el maestro en ciencias Gabriel Cayero Michelán, el ingeniero Héctor Viveros González, Socorrito, a quien así le llamaba yo amigablemente, el ingeniero María del Socorro Almenta Rosas. Después tenemos de nueva cuenta al físico Ismael Padilla Cervantes y el ingeniero Alfonso Aguirre Chávez, en toma de decisiones conservadoras. Y aquí permítanme, por último, citarles a estas pláticas que de nueva cuenta participa el ingeniero María del Socorro Almenta Rosas, después personal de la Central Laguna Verde, el ingeniero Raimundo Gómez Herrera, la operación de rector la unidad 2, o personal de la Central Laguna Verde, de nueva cuenta el físico Ismael Padilla Cervantes, el ingeniero Agustín Lozano Láez, y finalmente el ingeniero Antonio Méndez Méndez. Bien, y así fue prácticamente gestándose, vamos a decirles, esta colaboración por parte de la Central Laguna Verde, y se fue fortaleciendo este vínculo, de tal suerte que aquí podemos ver algunos de los exponentes o conferencistas de la Central Laguna Verde. En primera instancia está el maestro Gabriel Calleros, en el segundo cuadro está, si no mal recuerdo, el ingeniero Agustín Lozano, y en el tercero no estoy seguro de recordar bien su nombre, prefiero no decir algo erróneo, y en la última fotografía podemos ver el auditorio donde se llevaron a cabo estos seminarios. Bien, pues aquí me permití poner la portada de unas cuantas pláticas, conferencias, una de ellas impartida por la doctora Cecilia Martín del Campo Márquez, de la UNAM, de la Facultad de Ingeniería. Tenemos aquí el licenciamiento de una central nuclear en México, presentada en aquel tiempo por Ricardo Pérez Pérez, en Paz Descanse, y de la que pertenecía a la Comisión Nacional de Segura Nuclear y Salva Guardias. Y después tenemos aquí la portada de una de las pláticas que diera el maestro en ciencias Gabriel Calleros Michelán y la que diera el ingeniero Serrano en el 2008. Bueno, pues como les decía, pues se fue gestando un vínculo bastante fuerte, de tal suerte que para la recarga 8, lo que sí no recuerdo si fue de la unidad 1 o de la unidad 2, organizamos un evento, dado que con el correr de los años y madurando este vínculo, se logró que admitieran a un pequeño grupo de cinco de nuestros estudiantes para que tuvieran pues una especie de conocimiento más a fondo de la Central Laguna Verde y que participara en algunas tareas más técnicas, no solamente visitar el centro de información, que por supuesto es muy importante, que existe ahí en el área donde se encuentra la Central Laguna Verde. En esta oportunidad, estos cinco jóvenes entusiastas, todos ellos participaron en diferentes actividades, a veces en forma de grupo, a veces en forma individual, y bueno, aunque no se alcanzan a percibir, prácticamente ese collage de fotografías, están ellos y están, por supuesto, gente de la Central Laguna Verde que estuvo auxiliándoles, nos estuvo apoyando o les estuvo mostrando, describiendo equipos y demás. Como resultado, organizamos este evento, como bien lo mencioné hace un momento, y como parte de este evento, tenemos aquí un par de fotografías que dan testimonio de ello. Aquí a la izquierda se encuentran un par de señoritas, que una de ellas, la que está a la derecha, formó parte del staff de la Comisión de Seguridad Nuclear y Salvaguardias con el correr de los años, y está de pie otra de nuestras estudiantes regresadas en aquel tiempo, mostrando la forma de ponerse un traje protector para las áreas que a veces tenían que entrar. Aquí abajo a la derecha se encuentra el grupo de los cinco estudiantes. No recuerdo todos los nombres. El que me acuerdo seguramente es de mi estudiante Ángel Alegría Avenaño, que es el último a la derecha. Y la primera me parece que es la señorita Diana Presa, no, Diana Bravo, y Jessica, y después viene Benito Rusman, y después viene Diana Presa. Porque sí, las dos que están ahí son dianas. Así que esto me parece que fue muy, pero muy motivante. Y pues todo este tipo de actividad, pues prácticamente queda inserta en las prácticas recomendadas por la organización para cooperación para la cooperación y desarrollo económico a través de la Agencia de Energía Nuclear, que consiste, pues, en crear interés por realizar estudios en el área nuclear, por adecuar el contenido de los programas, por incrementar los contactos pre-profesionales. Muchas veces estos contactos son más bien de carácter personal. Proporcionar becas y apoyos para entrenamiento e investigación es algo que actualmente, pues, no podemos quejarnos. Prácticamente todos los estudiantes adquieren, tienen una beca de CONACYT. Promover la creación de escuelas de verano y de cursos especializados es otro punto muy, muy importante. crear mecanismos para la participación de estudiantes en la industria nuclear, así como en proyectos de investigación, de ello hablaré un poco más adelante, y usar el Internet, pues, para difundir las actividades y establecer contacto con estudiantes interesados en el área nuclear, que es, si no estoy equivocado, uno de los principales puntos que hacen referencia a quienes revisan, sí, los avances de algún programa de posgrado. Entonces, es importante no tomar, no perder de vista dónde están nuestros egresados, qué están haciendo, en qué institución o empresa se encuentran, y en un momento dado invitarles a que compartan con nosotros sus experiencias. Y bien, si queremos seguir trabajando en esta área de ingeniería nuclear, pues, es indispensable, cosa que es prácticamente imposible dada esta época que estamos viviendo, contratar recursos humanos de tiempo completo, incrementar el equipamiento de nuestros laboratorios, favorecer la vinculación institucional, cosa en la que estamos trabajando, extender la difusión de nuestras actividades, cosa que también estamos trabajando, reforzar el servicio externo, es importante, ¿por qué? porque a través de él nos hemos hecho de equipo, nos hemos hecho de cosas que nos han permitido desarrollar nuestras investigaciones o nuestros trabajos de mejor manera. Y aquí creo que debo de mencionar mi agradecimiento a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias quien siempre tuvo confianza en nosotros para apoyarles en cierto tipo de actividades. Y así como la Comisión también en su momento el entonces Instituto de Investigaciones Eléctricas en donde el doctor Juan Luis François investigador en aquel tiempo de esa institución pues también confió en mi persona para realizar cierto tipo de trabajos que como se mencionará en una de las conferencias que dará el doctor Armando Gómez Torres este ustedes se percatarán de por qué fue tan importante esa colaboración. Fomentar la investigación es algo que estamos también trabajando hoy en día para contar con becas a través de dichos proyectos y tener una mayor participación en eventos del área nuclear y prácticamente todos estos puntos estamos cubriéndolos hoy en día solamente quiero mencionar que esta diapositiva tiene ya bastantes años y por qué lo menciono porque justamente me recuerda este anhelo que teníamos en aquel tiempo de formar una página propia que que tuviera esta dirección sí y queríamos incluso distribuirla difundirla a través de la expo profesiográfica del instituto politécnico nacional y uno de mis estudiantes desarrolló este logo que ustedes ven aquí que dice ingeniería nuclear que dice ESFM y que tiene prácticamente logos que tienen que ver con radiaciones que tienen que ver con el núcleo de un reactor nuclear entre otras cosas esto pues no se logró vinieron esos tiempos difíciles en que hubo una conversión prácticamente del departamento de ingeniería nuclear pero bueno son cosas que uno tiene que enfrentar y salir adelante con el tiempo pues también ha habido posibilidades de que el instituto nacional de investigación nucleares permita que nuestros estudiantes y digo hablo de nuestros estudiantes porque estoy hablando del posgrado de la escuela pero sé que también ofrece a otras instituciones recibir enseñanza realizar prácticas en dicho reactor obviamente con la supervisión de la gente que está autorizada para ello y ofrecen pues cursos de operación de reactor triga y yo recuerdo haber participado en una de estas en uno de estos cursos en donde participó también gente de la UNAM de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear Salvaguardias y de la Universidad Autónoma del Estado de México y en ese tiempo lo impartió el estudiante también egresado en nuestra escuela el ingeniero Fortunato Aguilar Hernández y colaboradores lo dije mal es egresado de la Universidad Autónoma de Zacatecas aunque hizo todos los créditos de la maestría en ciencias en ingeniería nuclear y es hasta donde estaba este momento era el jefe del reactor y actualmente si no estoy mal enterado es el gerente si se sigue llamando así del rector y aquí están algunos de los de las fotografías que logré tomar en aquel tiempo o que nos o que nos tomaron y aquí está Fortunato Aguilar Hernández a quien le agradezco siempre su apoyo y apertura para trabajar este en cuestiones muchas veces didácticas y bueno aquí hay personal por ejemplo aquí está la doctora Cecilia Martín del Campo y aquí está Carmen Salgado Carmen Salgado me parece de la Comisión de Seguridad y Salva Guardias aquí estoy yo y aquí está gente de la UAM de la Universidad Autónoma del Estado de México y bien aquí está personal de aquí está uno aquí está otro y este otro más y así por el estilo entonces a dónde quiero llegar bueno lo que quiero llegar es a que nuestra conexión tanto estudiantes como profesores en el ININ con el ININ pues nos ha permitido participar en diferentes temas como por ejemplo el tema que ya mencioné el uso del triga en temas de seguridad nuclear en un proyecto que tenía en aquel tiempo el doctor Javier Otis Villafuerte quien organizara un taller sobre el código RELAP5 en donde una parte de ella se ofreció en las instalaciones de ingeniería nuclear que está aquí atrás de ellos aquí está el doctor Javier Otis Villafuerte y aquí se encuentran los que dieron el curso de RELAP5 el doctor Francesco Reventos y el doctor Luis Batet de la Universidad Policlínica de Cataluña si no mal recuerdo aquí tenemos a nuestro querido hermano Lucatero en paz descanse y un estudiante que se fue a Alemania Ángel José Ángel y bueno hay gente de Laguna Verde aquí pueden ver a Gabriel Calleros Michelin alguien más creo que es Antonio Méndez está Carlos Torres también de la de la de CLB en aquel tiempo y podemos señalar a otros más que son de la Comisión de Seguridad Nuclear y Salvaguardias en fin después como les decía la segunda parte se ofreció en el ININ de nueva cuenta aquí está el grupo formado en aquel tiempo con profesores del del Poli de la UNAM gente del ININ gente de la Comisión de Seguridad Nuclear de Salvaguardias dentro de este mismo tema de seguridad nuclear hemos estado participando o esto si me llamaba me llama alguien bueno entonces decía que en los mismos temas de seguridad nuclear y con la responsabilidad del doctor Javier Vía Fuerte también de NININ venía organizando un taller sobre accidentes severos y me parece que fue bastante aleccionador y motivante de nueva cuenta participar en este tipo de eventos más recientemente estoy hablando prácticamente del 2019 en nuestro posgrado tuvimos la la oportunidad de contar con el doctor César Queral Salazar profesor investigador de la Universidad Policlínica de Madrid quien ofreció un curso de temas en la ingeniería nuclear sobre termodérmica y análisis de seguridad accidentales de reactores de nada en la munición bien este curso ah bueno pudo hacerse realidad gracias a el apoyo de el programa Erasmus Plus de la de la comunidad europea por supuesto abrigado por el Instituto Politécnico Nacional y en momentos en que la escuela cumplía sus 58 años de vida este doctor César Queral Salazar pues también le dio la oportunidad a una de nuestras estudiantes de tener una estancia de aproximadamente cuatro meses en la Universidad Policlínica de Madrid con quien estuvo trabajando colaborando para desarrollar en parte lo que es su tesis doctoral me refiero a la señorita Melisa del Carmen Reyes Fuentes y bien para entrar en la parte lacrimosa este estamos acercándonos al 45 aniversario de la maestría en ciencias en ingeniería nuclear y cuando uno pensara que las cosas van a mejorar para el posgrado y para el departamento de ingeniería nuclear pues realmente lo que ocurre es lo opuesto sin embargo no por ello no lo voy a mencionar estoy hablando de un simposio que se llamó la energía nuclear una opción ante el cambio climático y que tuvo como rubro también la necesidad de recursos humanos este evento cosa curiosa se realizó en la sala del consejo general consultivo del IPN una sala donde se realizan obviamente estas reuniones mes tras mes y otras tantas que son de gran trascendencia entonces aquí están prácticamente todas las instituciones que participaron personalidades sociedades académicas y pues fue un evento desde mi punto de vista bien elaborado bien conducido pero antes del pero este voy a a a citar a este 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 logo que preparase Adrián Mujica Rodríguez César Adrián fue una idea que tuvimos pero que él desarrolló completamente y a mí me encantó y fue con motivo de estos 45 años que creo que a nadie se le va a olvidar y después de esto vino todavía la firma de este convenio que está aquí este convenio que asignarán entre el ININ y el Politécnico en el 2007 el maestro Ortiz Magaña y el doctor Villa ambos representantes y directores generales de sus instituciones con el tiempo seguimos trabajando y en el 14 de octubre del 2011 se organizó el coloquio de especialidades dentro de la Escuela Superior de Física y Matemáticas coloquio de especialidades de la Academia de Ingeniería este fue todo el programa que se desarrolló en aquel tiempo y vinieron los convenios que creo que fortalecieron nuestro quehacer dentro de la escuela en el área nuclear y me refiero al convenio ININ KIT IPN KIT es el Instituto de Tecnología de Kastru en el 2012 aquí está la portada del convenio y para el 2013 se renueva el convenio entre el ININ y el Instituto Politécnico Nacional aquí está la doctora Lidia Paredes y la doctora Yoloshoshit Bustamante y aquí están mostrando los documentos recientemente firmados en aquel tiempo y aquí están en la sala de en la oficina de ella en aquel tiempo entonces aquí esta diapositiva nos muestra cómo el porqué de la importancia que tienen los convenios aquí prácticamente quien dio una gran difusión a este convenio fue el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares en donde como ya lo he mencionado el doctor Armando Miguel Gómez Torres les presentará en una de las conferencias futuras algo muy muy importante de lo cual no voy a citar en estos momentos pero que seguramente será que recibirán con enorme gusto así que se trata fundamentalmente de este proyecto sí pero seguramente el proyecto en sí no les ha de decir nada pero cuando oigan la palabra que sintetiza todo esto pues seguramente se ubicarán muchos de los estudiantes que me están escuchando y bien finalmente también agradezco de nueva cuenta al ingeniero Fortunato Aguilar Hernández que me invitase a participar en un curso que se llama Train the Trainers que fue un taller para compartir las experiencias en el uso de reactores de investigación y fue a través de un proyecto ARCAL fue en Praga en las fechas que están aquí mencionadas y participó alguien que es de la Universidad Autónoma de Zacatecas el doctor Carlos Ríos por acá está un servidor sí y los demás algunos de ellos son de República de Jamaica me parece otro había un supervisor por parte aquí está el instructor principal y persona por demás humana y técnicamente muy capaz refiero al doctor Lugo Mir Escalenca entonces pues realmente fue una gran experiencia el que nos dejó este personaje sí tanto a Fortunato como a un servidor y seguramente todos los que tuvimos el honor de estar en este curso me parece que esta persona es de Perú y creo que es muy conocido por allá en Perú así que todo lo que hemos venido haciendo pues no es una cosa de una sola persona ni de solamente personas del departamento perdón del ahora área ingeniería nuclear del departamento de física no sería posible sin la participación del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares en este caso aunque debo reconocer que en el pasado hubo también investigadores de la UNAM que también estuvieron dirigiendo tesis a nuestros estudiantes entonces el doctor Armando Gómez Torres ha participado muy estrechamente también el doctor Javier Ortiz Villafuerte el doctor José Trinidad Álvarez Romero en la parte que compete a lo que tiene que ver con metrología de radiaciones nucleares el doctor Arturo Delfín Loya ahora jubilado del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares el doctor José Ramón Ramírez Sánchez el maestro Gustavo Molina y el maestro Arturo Ángeles Carranza en total entre todos ellos han dirigido 22 al menos 22 tesis seguramente andaremos por las 30 si contamos los últimos años bueno también ha sido importante la participación en instituciones o escuelas internacionales de nuestros estudiantes y esto es gracias a los convenios y participación en proyectos de investigación simplemente para en instituto tecnológico de cascúe han participado o participaron Francisco Javier Vega Chaparro actualmente en la Comisión Nacional de Segura Nuclear de Salvaguardias Melisa Carmen Reyes Fuentes que exactamente terminando su doctorado Juliana Arturo Llorán González que está terminando su doctorado y que está aprovechando una estancia ya en el CAIT en estos momentos y también el maestro en ciencias Alejandro Campos Muñoz que también ya está ahora en el CAIT desarrollando su doctorado después tenemos a estudiantes egresados de nuestra de nuestro posgrado que participaron en la World Nutrition University y tengo también aquí participantes de la Escuela de Verano Tohan Frederic Jobiot está Melisa de Carmen Reyes Fuentes también egresada de nuestro posgrado Lucero Arriaga Ramírez de la Maestría en Ciencias en el Área Nuclear y Alejandro Campos Muñoz también de la Maestría y finalmente y el tema el punto más reciente es la participación de Melisa de Carmen Reyes Fuentes por movilidad a la Universidad Politécnica de Madrid entonces lo que quiero dejar lo que quiero dejar constancia es que nuestros estudiantes están prácticamente hoy en día más foguados que nunca admitiendo o aceptando retos de los cuales han salido exitosos entonces creo que nuestra la visión de cada uno de ellos ha cambiado es más amplia y no es solamente la que podemos ofrecer localmente y esto es debido a como ya lo mencioné a los diferentes convenios y participación en proyectos de investigación y ya para el año 2017 estamos hablando del 55 aniversario de lo que sería el área de ingeniería nuclear o sea hubo oportunidad de tener varias mesas redondas y se aprovechó para la presentación de carteles y una muestra fotográfica en esta tengo aquí una fotografía muy interesante aquí está el ingeniero Juan Ivinschuk director general de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias está también la doctora Lidia Paredes Gutiérrez quien dirigió el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares hasta hace algunos años y obviamente está nuestro director de la Escuela Superior de Física Matemáticas el doctor Miguel Tufiño Velásquez otro exdirector del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares me refiero al maestro en Ciencias Raúl Ortiz Magaña y también tenemos a otro más que es el ingeniero Rubén Bello Rivera así que aquí están a punto de partir el pastel por los 55 años y ya en ese momento varios de los stands tienen que ver con la parte de medicina digo perdón de física médica entonces aquí vemos una foto de grupo en donde podrán reconocer al actual director general del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares me refiero al doctor Javier Palacios Hernández aquí está un querido amigo el maestro en Ciencias Carlos Filo López otro amigo el doctor Armando Miguel Gómez Torres un servidor la casi doctora Melissa del Carmen Reyes Fuentes está aquí el doctor Roberto Carlos López Solís está otro con los estudiantes que está ya prácticamente a punto de doctorarse el maestro en Ciencias Andrés Rodríguez Hernández José Vicente Xolocos que actualmente en el doctorado está la señorita Lucero Ramírez está el casi doctor Julián Arturo Durán González actualmente en el CAIT también Carlos Muñoz actualmente en el CAIT y otro joven creo que su nombre es Daniel pero no recuerdo sus apellidos perdón y aquí al fondo no lo alcancé a ver está el maestro en Ciencias Álvaro Sánchez Ríos que es el encargado del reactor nuclear subcrítico que tenemos en el área nuclear bien pues prácticamente es todo daré unos últimos comentarios pues mis comentarios son fundamentalmente que es indudable que la formación de recursos humanos en ingeniería nuclear en nuestra escuela pues ha sufrido altibajos a lo largo de sus 60 años de existencia que el apoyo de instituciones como la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias así como de LIMIN y de la propia Central Laguna Verde y por qué no mencionarlo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología aún con todos sus detalles creo que ha sido una pieza clave también en todos estos éxitos han impulsado y fortalecido las actividades que tenemos en el área de ingeniería nuclear la colaboración de estudiantes en proyectos de investigación propios o de otras instituciones también les ha ayudado a tener una formación complementaria que ha sido benéfica para ambas partes también y esto es algo que muy recientemente se ha venido ejerciendo aunque ya había existido desde ya varios años atrás me refiero a la movilidad académica esta movilidad académica hacia instituciones como el KIT el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares y el último caso que señalaba el de la Universidad Politécnica de Madrid pues ha dado excelentes resultados y ha abierto caminos para que más estudiantes puedan ser recibidos además de los convenios de colaboración con el INIL la Comisión el KIT creo que es importante mantener su vigencia y abrir más opciones en la cada vez más especializada disciplina de la ingeniería nuclear y dado que toco este tema yo invitaría a nuestro director de la Escuela Superior de Física Matemáticas al doctor Miguel Tufiño Velázquez que trate de establecer el vínculo con cada una de estas instituciones para que se signen los convenios que tengan beneficios mutuos como es el caso del ININ la propia Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias y el CAIT creo que sería fantástico contar con esos convenios porque eso permitiría la continuidad en el ejercicio la colaboración con instituciones como estas que como otras tantas que son de un gran nivel de técnico les agradezco su el haberme escuchado y si tuvieran preguntas comentarios con gusto tratar de darles una respuesta gracias muchas gracias muchas gracias al doctor Edmundo del Valle Gallegos por esta interesante conferencia donde nos muestra digamos el impacto que ha tenido la formación de recursos humanos en las escuelas de física y matemáticos en el área de ingeniería nuclear entonces bueno pues nos abrimos bueno y sobre todo su relación con la central Laguna Verde así es que nos abrimos a una sesión de preguntas quienes quieran hacer alguna pregunta lo pueden hacer a través del chat o lo pueden hacer directamente de viva voz quienes quieran levantar la mano bueno yo yo este quisiera preguntar este aquí al doctor Edmundo del Valle bueno a ver antes de que yo pregunte Luis Gustavo Urbano Jiménez quiere hacer una pregunta adelante Luis Gustavo escucho muchas gracias doctor muchas gracias doctor Edmundo este muy interesante la plática bueno actualmente yo soy estudiante de la licenciatura y quisiera preguntarle si es necesario que se rediseñen los planes actuales de la ingeniería nuclear con base en cambio tecnológico que hemos sufrido en estos prácticamente 20 30 años y sería toda mi pregunta muchas gracias realmente el comentar acerca de la posibilidad de adaptar los planes o el programa de estudios a estos tiempos es algo que hemos venido platicando especialmente con la academia de ingeniería para recibir una asesoría por parte de ellos me refiero particularmente a la comisión de especialidad de ingeniería nuclear que tiene la academia de ingeniería de nuestro país por supuesto entonces creo que ellos podrían colaborar muy estrechamente con la escuela para quizás determinar los pasos a seguir hacia los años venideros en materia de educación así que sí estamos trabajando en ello y actualmente si no más recuerdo el secretario de el presidente no secretario el presidente de dicha especialidad de ingeniería nuclear es el doctor Alejandro Núñez Carrera que también por supuesto es egresado de nuestro posgado muchas gracias de nada Luis y alguien más alguna otra pregunta bueno que alguien levanta la mano mencionaba esto de un grupo de cinco jóvenes que de alguna manera este tuvieron capacitación y este actividades directas ahí en la central Laguna Verde si me pregunta si alguno de ellos este digamos o algunos otros egresados han laborado en Laguna Verde y sí perdón perdón sigo escuchando sí sí fundamentalmente si si alguno de ellos o algunos otros de nuestros egresados han laborado en Laguna Verde o algunos han desarrollado alguna actividad directamente ahí en la central de Laguna Verde sí bien tu pregunta si hay egresados de nuestra escuela que han estado o trabajado o siguen trabajando en la central Laguna Verde una de ellas es la la este la egresada de nosotros en maestría en ciencias Natidad Hernández Miranda sí que fuera mi estudiante también está Marx Lenin Zapata Janis que es otro maestro en ciencias también egresado de nuestra escuela y de nuestro posgrado que también está allá podríamos pensar incluso creo que no debe dar pena decir que hay egresados que no lograron adquirir su su grado no lograron el grado por cuestiones personales que sé yo me refiero de necesidades de trabajar etcétera y sé que uno de los egresados también de la escuela Humberto Arámbula fue por muchísimos años el el enlace para la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias y la central Laguna Verde y así podría citar a varios más creo que el la mayor participación es la central Laguna Verde ha sido indirecta o sea hay un mayor peso por la parte indirecta a que me refiero de que el grueso de nuestros egresados está en la CNS y en el INIM y en la CNS trabajan en aspectos reguladores mientras que en el INIM trabajan en aspectos de servicios entonces creo que todos ellos están haciendo una magnífica labor y creo que ponen muy en alto a nuestra escuela primeramente que nada a nuestro Instituto Politécnico Nacional a nuestra escuela y por ende a el área de ingeniería nuclear porque ya no puedo decir más departamento de ingeniería nuclear no se escucha tu voz este Miguel perdón perdón sí gracias Edmundo hablabas tú de este cambio que hubo bueno desafortunadamente este desapareció el departamento de ingeniería nuclear ahí en 2008 más o menos sí pero surgió digamos vamos a decir que el programa de maestría en ingeniería nuclear no no se terminó sino que continuó pero ya como una línea de generación y aplicación del conocimiento dentro de la maestría dentro de la maestría en ciencias físico-matemáticas y no nada más eso sino que además pues también se convirtió en una línea de generación y aplicación del conocimiento en el programa de doctorado en ciencias físico-matemáticas consideras tú que este cambio fue benéfico o digamos qué podrías tú decir si afectó positiva o negativamente a a la formación de recursos humanos en ingeniería nuclear como lo mencioné en mi exposición creo que a veces con el correo de los años se llegan a situaciones como precisamente de la que estamos de la que estamos hablando y tenemos que adaptarnos y creo que tiene sus pros el que se haya realizado este cambio y tenemos un beneficio como tú viendo señalas adicional que es que ahora existe también el programa de doctorado para la parte nuclear porque esta línea de generación de aplicación de conocimiento pertenece al doctorado en ciencias físico-matemáticas lo cual es muy muy importante también algo para lo que quizás no estaba previsto en su momento pero que actualmente se está dando exitosamente es la parte de física médica entonces también los egresados del doctorado en ciencias físico-matemáticas tienen esta opción la parte de física médica que requiere todavía algunas mejoras desde mi punto de vista sí pero igualmente como lo señalaba Luis Gustavo hace un momento valdría la pena darle una revisada y tú como autoridad de nuestra escuela creo que eres la persona más indicada como para sentar las bases y ordenar este que podríamos llamarle adecuada estructura de dicho programa muy bien sí hay que trabajar fuerte en esa dirección por supuesto claro y por supuesto que también hay que impulsar la firma de los convenios con instituciones como el Calro Institute of Technology el ININ y la CNS nacional de seguridad por supuesto yo creo que esto es fundamental dada la estrecha relación que tiene la escuela con estas instituciones claro sí a mí me darían un enorme gusto y satisfacción de que antes de que me vaya ya estén signados estos convenios creo que como ya lo mencioné daría continuidad a muchas a muchos compromisos especialmente con nuestros estudiantes o sea que no se sientan desalentados siempre hay una esperanza de sacar más conocimiento exportar el conocimiento aplicar el conocimiento y por qué no sí ante las nuevas generaciones de reactores nucleares que hay por doquier pues alguien tendrá que tomar las mejores decisiones para escoger el mejor modelo que se adapte a nuestras necesidades en nuestro país muy bien una última pregunta bueno es posible es factible de que haya planes para construir dos o más centrales nucleares lo cual considero que sería deseable para nuestro país digamos en cuanto a la formación de recursos humanos para poder dar soporte a a estas tecnológicamente digamos en recursos humanos a esta a estos proyectos qué recomendaciones darías tú en cuanto a la formación de nuestros jóvenes en pues para poder soportar efectivamente el que hubiera nuevas centrales este nucleares mira tu pregunta me parece muy oportuna no es el primer foro ni será el último en que se comente al respecto una cosa que sí es importante señalar es que obviamente en el desarrollo de una central nuclear no solamente se requieren ingenieros nucleares hay una cantidad enorme de diferentes especialidades ingenierías y demás que participan y de todos ellos una parte baja por así decirlo proporcionalmente hablando es la que se requiere de ingenieros nucleares sí creo desde mi punto de vista que con la participación de las instituciones que hay actualmente ofreciendo este tipo de programas de posgrado lograríamos salir adelante el problema opino yo es que no son de la noche a la mañana sí prácticamente se requiere una planeación previa más o menos entre 5 a 7 años para que puedan participar sí claro muy bien muy bien Edmundo muchísimas gracias no hay de qué pues este pues no no veo más no veo más preguntas más participaciones bueno yo estoy contento y me da mucho gusto que me hayas invitado y sobre todo me da gusto ver aquí entre los visitantes virtuales este muchas caras conocidas nombres conocidos gente que está desde Alemania viéndome está Julián me da mucho gusto saber que estás aquí está Ángel Alegría uno de mis estudiantes que recientemente se graduara obviamente cómo no reconocer a la licenciada Javi Sholokosli una de las estudiantes de mi curso Janet Montaño Francisco Rodríguez Vera es un honor tenerte aquí Francisco bueno pues hay dos preguntas perdón hay dos gentes que se animaron a levantar la mano hay dos preguntas adelante aquí estoy aquí estoy Luis Gustavo Urbano Jiménez adelante Luis Gustavo volviendo a molestar nuevamente no es molestia Luis adelante muchas gracias considera que con este tema de la pandemia se vean afectados estos nuevos recuerdos humanos que pues están en progreso aquí en la escuela me parece una excelente pregunta Luis Gustavo creo que sería mentiroso si te dijera que no nos ha afectado creo que a todos nos ha afectado y también la transmisión de conocimiento hoy en día requiere por un lado de un buen transmisor de un buen receptor ¿sí? el transmisor ¿sí? me refiero al profesor y todas sus virtudes habilidades de enseñanza y me refiero también al receptor en este caso es el estudiante el cual debe mantener prácticamente una atención bastante decidida con una voluntad férrea ¿sí? para estar atento a ese conocimiento que están tratando de transmitirle la tecnología me parece que está funcionando en parte pero en otra parte no está funcionando muchos de nosotros tenemos servicios de transmisión internet muy desafortunados muy lamentables señales débiles que se va esto que regresa en fin muestra de esto pues también son las dificultades técnicas que a veces como en este día tuvimos entonces sí sí ha afectado sin embargo creo que al menos en lo que compete a estudiantes de maestría me parece que me ponen más ganas aunque en la licenciatura me parece que no es el caso y lamento que me escuchen mis estudiantes de licenciatura pero a veces uno como profesor descubre que pretenden engañarlo a uno ¿cómo? bueno poniendo solamente ahí su su nombre nunca se muestran en la en la cámara y bueno tendrán sus razones no lo sé pero cuando uno termina la sesión y ve que hay como cinco o seis que no se han desconectado pues lo primero que sospecha uno es pues ¿dónde están? o sea que no están al alba de lo que está ocurriendo en el curso no sé si esto responde a tu pregunta Luis Gustavo pero tengo otra que es de Ángel Alegría adelante Ángel Ángel ¿si me escucha? sí claro que te escucho bueno pues primero que nada de verdad que agradezco la oportunidad de escuchar la historia que en algunas ocasiones hemos platicado pero no tan a detalle como el día de hoy